Osvaldo y María, ¿no? Llevan años juntos, pero también, este, disfrutando del amor que se tienen, pero realmente tienen una necesidad enorme porque ellos están abandonados. Hace más de años, años, como ellos lo reconocen, que sus hijos no vienen a verle. Tienen tres hijos. Ellos han procreado tres hijos y esos tres hijos hasta ahorita no vienen a verlos, cómo están sus padres. Los han abandonado por completo. Y, este, nosotros hemos venido trayendo, gracias, este, a la población, gracias a la gente buena que colabora, hemos venido trayéndoles víveres porque eso es lo que nos pedían los señores, que no tienen ni para comer, que no tienen, este, para vestirse, que no tienen medios económicos. Nos dice el señor que ya más de dos años es que ellos les vienen inscribiendo en el programa, este, para pensión 65 y hasta ahorita no ven ningún resultado, ni ninguno de los dos, ¿no? No están recibiendo su pensión 65. Este, adolecen también de lo que es, este, un seguro integral de salud y eso no les permite realmente, pues, hacer viable la situación de su salud. Ambos son indiquentes y están abandonados. Una llamada también, pues, de reflexión, más que todo, a las autoridades, que no podemos permitir. Ahorita estamos acá en el Tirón Progreso, cuadra 1, este, del Pueblo Joven, 9 de abril. Es un sitio donde, accesible, a donde se puede llegar y poder mejorar la calidad de vida de estos dos ancianos. Agradecemos de sobremanera a todos los que nos han ayudado para poderlos venir a ayudar. Hemos traído, este, víveres valorizados en más de 300 soles que les va a servir, pero les va a servir un tiempo. Hagamos todos una cadena de ayuda para estos ancianos que no vivan así, de verdad, de una situación de pobreza. Hoy les hemos encontrado, después de dos días, tomando una simple masa morrita. Los vecinos, este, certifican de que ellos, este, viven de la caridad de las personas. ¿Hoy día qué se ha traído, cito? Se ha traído víveres, todo lo que es para que puedan comer, tomar y realmente no los vamos a perder de vista, ¿no? Sabemos perfectamente que la pandemia, este, no nos permite ya llegar a los hogares. Vamos a recluirnos nosotras también por un tiempo hasta que podamos, este, ver la forma más viable de poder hacer llegar la ayuda a las personas. Este, estar saliendo de verdad, de estar, este, en contacto con la gente, nos puede traer también problemas de salud a nosotros. Pero aún así, veremos el modo y la forma, como siempre lo hemos hecho, de poder ayudar.